¿Quieres la segunda? Vamos a grabar esto. Sí, para allá. Tía, tía, ¿qué tal se habla? No, polimartica, vaya. No, polimartica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Minitejo. Minitejo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora no vives en mi pensamiento, otro sentimiento te va a reemplazar. ¿Y a la fonda de Río Verde Alto? ¿Dónde? Estamos en la fonda de Río Verde Alto, recién modelada. Inaugurada y muy buena. Estoy con Germancho por acá. Ahora me firman a mí, ahora me la paso para que me firme a mí. Este hombre está como borracho, Germancho. Ah, a filmar allí las cánceres de Tejo. Vamos a ver aquí. Pero aquí retiradito, ¿por qué? Ay, venga, ¿cómo es aquí? Ya te he hecho para acá, venga. Ay, el putazo explota. Cuando explota, explota más duro eso que un putazo. Vea. Ah, es cierto que no me gusta, yo a principia he pegado el bolsillo. Eso es para sí. Por favor, ¿qué pasa? Estamos de oportunidad. A una y siete. A una. Así. Así. Estuvo más quedando. No, no, no. ¿Por qué está en el papel? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué está? De la mecha, pues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, la caminada de la finca es muy agotadora. No, 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 no. No, 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 no. Esta es la camioneta que Germán volvió a comprar para cargar plátano. No, 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 no. Aquí se ve en la finca de arriba de Idia. Esa es la finca de Idia. ¿Cuál? Esa es ahí. Esa es la naranja. Ah, vea, ¿dónde están las naranjas? A la izquierda de la casa. es la finca de la hermana de idia no hay a la finca hombre no me le busque más lejos al cuerpo si ahora hermano bueno aquí está don Germán ¿quién es la portragaina? está la mesera aquí de grande dinero la meserita ¿qué se va a la portragaina? la meserita ya se va con el niño bueno brinden pues por alguna cosa hay una temperatura más o menos de 30 grados hay una temperatura más o menos de 30 grados aquí vienen unos personajes del sector con sus debidos cascos y chalecos por ahí hay unas mesas de billar pool se aproxima un grupo de damas se aproxima un grupo de damas que está en el río por el calor hay unos turistas del sector que vienen del río no nos saludó diga buenas eso esto ya se va a acabar nueve y diecinueve leyes ¿qué? bueno bueno no, 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 no no, no, no no, no 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 Gracias por ver el video.